Breves del espectáculo Christian Nodal ya podrá dormir y además calientito, al fin se reencontró con Belinda. Hola, les comento que tras varios días de estar separados, finalmente la pareja compuesta por Belinda y Christian Nodal se reencontraron de la forma más romántica posible, derrochando amor y ternura. Fue hace poco más de una semana cuando Christian Nodal regresó a México por cuestiones laborales y familiares. Su mamá lo presumió en una reunión familiar, con mis amores. Se escucha decir a Christian Nodal mientras comparte con sus seguidores estar rodeada de sus seres queridos y reencontrarse con su hijo, después de que viajó por varios meses a España para estar con su novia Belinda. Por su parte, la actriz permaneció en España ya que estaba trabajando en la producción de Netflix Bienvenidos a Eden, la cual es esperada con muchas ansias por sus fans. Tras regresar a México, el intérprete de botella tras botella confesó en redes sociales que estar lejos de su novia le afecta hasta en el momento de conciliar el sueño, es decir, que estar sin Belinda le provoca insomnio. Él mismo lo dijo así. De 120 horas, creo que nomás he podido dormir 18 horas. Daka, R-O-N, escribió en su cuenta de Twitter. Christian Nodal detalló la razón por la cual estaba durmiendo tampoco. Así lo dijo. Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir, pero ahora es dependencia. Si no duermo con mi pareja, no me deja en paz la ansiedad y las cosas feas que van de la mano, escribió. Ahora, para gran alegría de los fans, la pareja reapareció más romántica que nunca, echando para abajo toda clase de teorías sobre algún tipo de crisis en su relación y demostrando que el amor entre ellos es más fuerte que nunca. Christian Nodal compartió un video en el que mostró uno de sus momentos más románticos. El cantante dejó ver un pequeño momento de su reencuentro con Belinda, mostrando que pudo recuperar el sueño junto a ella. En dicho video, puede verse a la cantante y actriz durmiendo abrazada por Christian Nodal. Eres mi hogar, te amo y te extrañé como loco, escribió el cantante de 22 años. Este lunes, Christian Nodal pudo festejar el Día de las Madres con Christian Nodal y con el resto de su familia y amigos. Sin embargo, el cantante reveló la falta que le hacía su novia y lo mucho que la extraña. La falta que me haces, escribió en redes sociales. Ahora, la felicidad de Christian Nodal es completa al estar con su amada novia Belinda, al igual que la felicidad de Belinda al reencontrarse con su novio, puesto que el Día de las Madres para ella fue agridulce al recordar la pérdida de su abuelita. Deseamos que esta pareja siga disfrutando de su felicidad y su amor. Y bien, ¿qué opinas del reencuentro de Belinda y Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!